Bienvenidos a un nuevo vídeo de ChicasGamers.com En el que vamos a hablar de la salida prematura al mercado de Cyberpunk 2077 Prematura por cómo está el juego, no por el tiempo que lleva Exacto, prematura porque el juego ha llegado bastante mal, ya no de bugs para las consolas, para Play 4 y para Xbox O eso denuncian los usuarios Bueno, hay imágenes y pruebas, tampoco hace falta que no les creamos Sí, y bueno Entonces, la cuestión a todo esto es, ¿merecía la pena? ¿Merecía la pena después de haber hecho un crunch? Que eso es algo que da bastante mala imagen en una empresa, aunque luego compremos los videojuegos igual Después de dos retrasos, después de haber dicho que si era gold y aún así retrasarlo ¿Merecía la pena haberlo sacado ahora en vez de esperar un año? Y digo un año porque yo me imagino que el tema de sacarlo ahora y no retrasarlo, yo que sé, una semana más, por ejemplo Es por el tema de la Navidad, el tema de las compras de Navidad y todo eso No sé, yo desde mi punto de vista creo que no, que no merecía la pena Porque, a ver, un juego que haya sufrido, como tú has dicho, cuatro retrasos Y que lleva nueve años de desarrollo A la gente que lo estaba esperando como agua de mayo Le iba a dar lo mismo, esperar un año más o seis meses más o lo que fuera necesario ¿Tú crees? ¿Tú crees? Porque yo veo mucha gente también en redes sociales Igual es una percepción errónea Pero yo veo mucha gente también que se enfada mucho cuando se retrasa algo Es que yo siempre digo, pues yo prefiero que lo retrasen, que lo saquen bien A que me lo saquen Pero veo mucha gente, sobre todo cuando... No sé, bueno, yo hablo por mí O sea, yo si me hubiera comprado el juego me gasto 60 euros para tenerlo en Play 4 Y es injugable como es Pues me hubiera enfadado O sea, prefiero que me saquen un juego en condiciones y acabado A eso que no puedo ni jugar Pero te lo digo con este juego y te lo digo con cualquiera O sea, los juegos de lanzamiento que luego tienen con un parche de 50 gigas Obviamente ahí... Pues... Aunque funcione el parche Me parece que no está bien hecho Desde Proyector o de cualquier otra compañía Que es el estilo que se lleva ahora Pero bueno, bajo mi punto de vista yo creo que se debería de haber retrasado Además, hablando de que es intergeneracional o tal Si un juego lleva nueve años de desarrollo Cuando se inició... Vamos a empezar el proyecto No había ni Play 5 ni había Series X Sí, esto lo comentas porque sorprende un poco, ¿no? Que si el juego lleva nueve años en desarrollo Hace nueve años no creo que se esté pensando para Play 5 o Series X Entonces, el hecho de que llegue tan mal optimizado para las consolas de ahora Ya ha pasado la generación, que me cuesta todavía decirlo, ¿no? Pues el hecho de que venga tan mal optimizado Sorprende bastante De hecho, para la prensa no se dio una clave de PC Para lo que son los análisis De hecho, la prensa ha tenido clave de PC Porque es donde medianamente funciona mejor De consola que yo sepa, no he visto ningún análisis Y pues eso también es un poco engañar al usuario Al usuario que se deja influenciar por las notas de la prensa Porque luego realmente tú ves las notas y ves Diez, 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 diez Diez que no son Porque si lees el análisis en sí Y ves los fallos que ponen en texto Eso no es un juego de diez Puede ser de nueve Vale Bueno No digo este juego, digo... Hablo en general Sí, cualquier otro Pero no es la primera vez que nos ponen la prensa O diez, diez, diez O nueve de diez o tal Y luego después... Pues igual no era para tanto Y no era cuestión de si el juego te gusta más o menos Porque sea tu tipo de juego Sino de cuestión de que... A ver, si estamos hablando de un juego de gran presupuesto Mira, te diría que es casi imperdonable Que la textura no me vaya bien Que no me lo cargues bien De hecho, a Ubisoft se le ha castigado mucho con eso Sí, bueno, pero este juego ya no se aparte solo texturas Es que tiene bugs de la IA El juego está bastante vacío Bueno, las fases creo que tampoco Que estén muy bien realizadas Yo ahí no me voy a meter Porque no he visto más que el editor de personajes Vamos a hablar del editor de personajes Bueno, pues el editor de personajes Y hablando en claro es una mierda Sí, a ver... Como nos censura YouTube Te vas a enterar Tenemos los... No, eso no sabe lo que digo Nos ha censurado las imágenes de portada de los vídeos Por poner a un señor Y a una señora binarios desnudos Sí Bueno, lo que estábamos hablando Que el editor El editor prometieron que iba a ser Vamos, el sumum de los editores Y si veis los vídeos O si habéis jugado al juego Veréis que Solo nos permite cambiar la cara Con valores predefinidos Ni siquiera modificar luego O un poco más aquí arriba El pómulo, el ojo Que hay otros editores Que te dejan cambiar todo Joder, sí El más efet Que ya tiene sus años Sí Subía O sea, había editores buenísimos De hace muchos años Luego además Con los colores predefinidos O sea, ni siquiera tiene una paleta de colores Si le quieres poner yo que sé Los ojos en un color azul Verde marino Que no te sale la rueda RGB No, no, está Azul clarito Así Tampoco poder modificar Ni la altura Ni el peso Eso es algo de lo que también Se ha quejado bastante gente O sea, que dicen Sí, bueno Puede ser El cuerpo que tú quieras Que al final Creo que lo han metido Un poco bastante En el plano sexual Sí, porque eso es otra cosa Igual Han metido lo de los genitales Que realmente luego No sirven para nada en el juego O sea Yo creo que eso es una cosa Que han hecho Por llamar la atención Que, ah, sí Puedes ponerle genitales Pero vale, ¿y qué? Han vendido un poco El mensaje de Sintente identificado Como tú quieras Cuando luego en realidad Bueno, yo De primeras la verdad Que cuando supe Que el juego era en primera persona Dije, bueno Salvo que luego Las escenas Cinemáticas O tal Se vea el personaje Pues vale Pero siendo en primera persona Realmente nos va a dar Un poco igual Si tienes más peso Menos peso Si tienes Chichi O si tienes colita Entonces Y luego Las escenas sexuales Pues no van a ser Tan explícitas Porque esto no es genital O sea Era claro que iba a haber Movimientos y tal Como para Ver esto O sea Y además que vas a ver A la otra persona No te vas a ver A ti En cuestión Entonces Ha habido gente Pues eso Que se dice Bueno, sí Me estás vendiendo la idea De sentirme yo Identificada Dentro de un Entorno de ficción De como soy yo Pero luego No ha sido Para tanto Y Entonces CD Projekt Red Nos estabas vendiendo El morbo De poder hacer Personajes No binarios Y tal O O realmente Tenías una intención Intrínseca De De hacer algo Para que todo el mundo Estuviera más Más No sé Yo sinceramente Creo que lo han hecho Pues por llamar la atención Y ya está Porque la gente Luego ya sabes Que Uy Se puede poner Chumino No sé qué Como si eso fuera Algo del otro mundo Pero bueno En fin Hablando aparte También otra cosa De sus promesas Incumplidas Es otra cosa Que tampoco No han cumplido nada Porque Si Recordamos Titulares De la propia CD Projekt Red Si De hecho Vamos a mencionar Porque lo recoge Vamos a Nombrar a la persona Que ha Sí Bueno Hemos visto un Twitch De Midnight Cowgirl Sí Que es Arroba Trixie Guión bajo escorpio Que ha recogido Varios titulares En donde Se destaca Que CD Projekt Red Por ejemplo Dice Anuncios de CD Projekt Red Publicado Donde dice Que el rendimiento En Play 4 Y Xbox One Es sorprendentemente Bueno Cosa que Ya hemos comprobado Que es totalmente Mentira Que no estará Exento de Bugs Pero Los jugadores No los notarán O sea Otra mentira Que me ha copado Un pino Esto ya no lo sé Porque como Tampoco he jugado Mucho No puedo decir Si es verdad o no Pero También afirmaron Que tendría Una Cifra de diálogos Supongo que Estos jugando Se verá Si tiene muchos O no Si puede ser Mundo abierto Y al final Habrá mucho Y bueno Otra declaración De que tendrá Pocos bugs Y costará Encontrarlos Aquí lo que no dice Es la La versión Bueno Hay Hemos estado viendo Un poco De diferentes Feedback De gente Que ha jugado En PC Que dicen Que bueno Que si que se ven Los bugs Pero que no es algo Que no Sea injugable O sea Que está bien Curiosamente He leído Varios De Stadia Que no es que digan Que la versión Está perfecta Pero que va Bastante bien O por lo menos En comparación A las de consolas Y eso me ha sorprendido Porque al fin y al cabo Es streaming Entonces No sé O algo Ignoro Sobre la tecnología Pero yo me imaginaba Que Supongo que Porque los ordenadores Que usen en Google Serán Pues muy pepinos Pero al fin y al cabo Tú necesitas O sea No solo dependes De los ordenadores Pepinos de Google Que eso no me cabe duda Que los tengan Sino De tu ordenador De tu conexión Sobre todo Ya bueno A ver O sea Normalmente Ahora Hablo de España Salvo que vivas En pueblos La mayoría Tiene fibra Entonces bueno Me imagino que Ahí No se debería notar mucho Tampoco sé cuánta fibra Pide Google Pero bueno Yo por ejemplo En mi casa No debería notar nada Porque tengo 600 megabytes de fibra Si con eso va mal Pues apague vámonos Ya 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 O sea que A ver Que no sé cómo va El estadía Porque no lo he probado Pero entiendo Que con alguna conexión Debería ir bien Debería ir bien Y luego El tema de consolas De la pasada generación Pues obviamente Es verdad que Play 5 y 6X Ya están aquí Están agotadísimas Pero fuera parte de eso Aunque tuviéramos Un montón de consolas disponibles Y quisiéramos Comprarnos una consola De nueva generación Por un juego No todo el mundo Va a coger sus Play 4 Y sus One X Y van a hacer A la basura No pero es que Aparte las versiones De Play 5 y 6 y 6 Hasta marzo No llegan Ahora tú juegas el juego Y estará pues optimizado Con lo que te optimiza La propia consola Del juego Pero el juego en sí Optimizado No llega hasta marzo Pero lo que decía Que aunque tuviéramos Las consolas disponibles Y aunque estuviera El juego disponible Para la nueva generación Que digas Que yo me voy a comprar Una consola De nueva generación Por este juego Y tal Aunque tuviéramos eso Que no todo el mundo Es que A unas veces Una cosa es querer Y otra cosa es poder O mira Me espero Porque tengo una Play 4 Y una One X Sobre todo La One X Que lleva mucho menos Tiempo de vida Pues igual no todo el mundo Le apetece Pues ahora cojo Mi Play 4 O a la Pop Y me cojo la Play 5 Para poder jugarlo mejor Entonces hay millones Millones De gente Que ha comprado Estas consolas Que no tienen por qué esperar A marzo Tampoco Si quieren jugar A ese juego Y tienen también Su derecho A jugar En condiciones Y que aparte de eso Tienes otros juegos Que también Son mundos abiertos Inmensos Como el Red Dead Red Edition 2 Que bueno Prácticamente Está Bueno Perfecto Y no hace falta ir A otra compañía No pero voy a otra compañía Para comparar Un mundo abierto Pero bueno The Witcher 3 Si Bueno The Witcher 3 Que también tenía unos cuantos bugs Si pero Estoy comparando uno Que por ejemplo Yo no he encontrado bugs Sabes Pero me refiero Es verdad que encontrabas bugs Pero la verdad que eran Cosas de estas gracietas Sabes Veías ahí a la sardinilla Glicheada Bueno vale Pero Yo no me he encontrado Un fallo Como por ejemplo Yo que sé En Mass Effect Andromeda Que no me dejaba jugar Bueno Yo es que en Mass Effect Andromeda No me he encontrado Esos fallos Yo sí Pero bueno Yo sí Pero me refiero a ese tipo de fallos Porque bueno Si de vez en cuando Si de vez en cuando No estoy hablando De una frecuencia alta Si de vez en cuando Te encuentras un fallito De algo que tal Que luego se arregla Recargando O simplemente El fallito está ahí Y puedes pasar de él A veces está Es simpático Y dices Joder mira Aquí como se le ha pira La pinza Esta Este Si bueno Pero si te encuentras fallitos Que tienes que empezar La partida de nuevo Que no puedes disparar Tienes que empezar las cosas Ahí Eso ya es otro Ahí ya fastidia Y si ya no puedes ni jugar Por lo mal que va En cuanto a los frames Que creo que he visto Que en Play 4 Va a 15 Pues ya ha pagado Deberían devolver el dinero A toda la gente Que se ha comprado El juego Para esas consolas La verdad De hecho Eso pasó con No Man's Sky Con No Man's Sky Lo que pasó Y bueno Hello Games Siguió desarrollando Siguió mejorando Y ahora Pues la gente Ha cambiado totalmente Esa opinión Que tenían Sobre De hecho Le dieron un premio El otro día En la audience award Creo que era No Man's Sky Entonces Pues bueno Pues merecido Porque oye También es verdad Que rectificar Es de sabios Pero cuando tú Prometes y prometes Y creas una cierta Expectativa Y la estás creando tú No los usuarios Tú Te depreye red Pues entonces Luego cuando la gente Se encuentra Lo que se encuentra Pues obviamente Ya no estamos hablando De haters Ya estamos hablando De Es que no has cumplido Y si hay bugs Y dicen Esto es una mierda Incluso expresándose Como una mierda Pues diríamos Que esta es crítica Constructiva Porque te están diciendo Algo Esto lo tienes Que mejorar Pero ya Y he visto Que están lanzando Parches En One X Se ha lanzado Y en Play también Se ha lanzado Porque bueno Chris Que él tiene La versión de Stadia Que por eso He visto que Está como un poco Más estable Y tal Pues anda Está esperando También de todas formas A su parche Y va poniendo ahí Lo de bueno Ya está el de Play Ya está el de 2 Para cuando el de Stadia Que me imagino Que irá en último lugar Si es una de las versiones Más Más estables Pero bueno Dicho lo cual Dicho lo cual Pues Conclusión Que no deberían sacar Juegos incompletos Sobre todo injugables Y que deberían esperar A que estén Finalizados al 100% Sobre todo Por los usuarios Porque a fin de cuentas Esto se le va a quedar Como una manchita A CD Projekt Y en el siguiente proyecto Pues me imagino Que la gente No confiará tanto en ellos O esperará A ver que pasa Antes de comprarlos De lanzamiento Pueden hacerse un No Man's Sky O no Me refiero Yo creo que seguirán Desarrollando Y su parte buena Es que lo que han vendido Lo han vendido Ya Porque hay un montón De gente Que ha comprado De salida Muchísima Muchísima Entonces eso Ya no se va a devolver Ya es un juego Que des precintas Ya no se va a devolver No va a pasar No Man's Sky Fue tan escandaloso Y hubo tantas quejas Que en digital Lo tuvieron que devolver Vale Incluso partidas De horas y horas Pero porque No era lo que tal Y tuvieron que No se si ahora Todos los usuarios Se van a poner En ese sentido A reclamar Pero en Zodeproyer Me imagino Que lo que va a ser La respuesta Es el compromiso De ir mejorando eso Pero creo Pero es que ese compromiso No tendrían ni que darle Exacto El compromiso Tiene que ir intrínseco Claro Creo No, no Pero no tendrías Que llegar a eso Claro No tendrías Que creo que eso Es una mala estrategia De 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 venta De No vamos a sacarlo ya Si o si Es verdad que si te retrasas Sobre todo en la distribución física Es un Es verdad que es un Pifostio Hablando así Raro Pero Quizás Cuando ya no se puede Pues No se puede La cuestión es Si con un año de retraso Para volver a aprovechar Las navidades Hubieran arreglado Todo lo que se está viendo Con los parches Algo más Imagino que habrían arreglado Si Sin crunch Porque esa es otra Sin crunch Sabes Que es que no se puede A usar del personal No Luego pasa lo que pasa Encima Ahora las personas Le estarán echando la culpa A ellos Cuando no tienen culpa De nada Pero bueno Probablemente Gente ahí sin dormir Sin ver a sus familias Ahí en la oficina Todo el día Es verdad que Hasta lo del COVID Pero lo del COVID Ha sido El Ha sido este año En los meses Sabes Ni siquiera Hemos cumplido todavía un año De COVID Me refiero De estar teletrabajando Porque imagino que Oye Las granjas de render Ordenadores potentísimos Que necesitaras para el desarrollo Y tal Pues no todo el mundo Puede teletrabajar Incluso en esas circunstancias O tendría que Sería aparatoso Le estar con conexiones muy fuertes Vale Hasta ahí se entiende Pero Nueve años Nueve años Y si luego estás viendo Lo que Lo que Yo creo que ahí El departamento de marketing De comunicación Tiene que estar más A pie Con La gente de desarrollo Para que sepa Lo que está viendo Para no comunicar cosas Ahí Y que luego después Pero bueno Entiendo también Que cuando te vienen Los órdenes de arriba Poco Poco puedes hacer Al final Comprar de salida Es malo Tanto para consolas Como para videojuegos Si Si Porque te comes Todos los bugs Toda la prueba Toda la prueba Haces el CUA Estás pagando Tester Si Es que El CUA Está El CUA De las propias Plataformas Ya lo sé Y luego El de las propias Compañías Que deben de ser Que eso sí que lo sabes tú bien Que pasa un mogollón O que es como Lo que menos importancia Le dan O lo que sea Donde menos quieren dedicar dinero Cuando es bastante importante Me imagino al final Que desarrolla Siendo CUA También Oye Es que sé Y Y luego pues El de las propias Plataformas Que básicamente Con que se ejecute El juego Te dicen que sí Entonces claro Igual te han dado que sí A algo que Que se ejecuta bien Pero no se han mirado Nada más Y menos Un juego de tantas horas Exacto Así que bueno Pues nada ¿Qué pensáis vosotros Y vosotras? Pues nos lo podéis poner En comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo De chicasgamers Punto con Chao